Yo estaba en el mar, me miró al pasar, no le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Vierta amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca. Cada línea que pase, con el libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. De aquel viejo café, de aquel pájaro herido, que encidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Y que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. ¿Cómo? ¿Así o así? La experta. ¿Qué otra vez será? ¡Gracias!